¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant, bienvenidos a un nuevo vídeo del mercado Y es que prácticamente una semanita desde que subí el último vídeo del mercado, ya sabéis que ahora pues está todo bastante calmadito Pero ya se están empezando a hacer oficiales pues todos los rosters Y hoy tenemos que hablar de varios de ellos, además de algunos fichajes que también se están haciendo oficiales De algunas marchas por supuesto y de todo el Valorant Así que como siempre si no estás suscrito te recomiendo que te suscribas y que me sigas por Twitter sobre todo Las demás redes sociales pues bueno me puedes seguir o no pero por Twitter casi te obligo a que me sigas y por aquí a que estés suscrito Porque así te enteras de todo lo que va ocurriendo en el competitivo del Valorant Así que sin más de acción ya comenzamos a hablar un poquito de estas noticias, de estos movimientos que ya están confirmados Y como siempre comenzamos por la VCT de Américas, donde ya sabéis que la mayoría de los rosters están prácticamente cerrados Pero bueno todavía hay alguna que otra noticia y en el día de ayer CruySports anunció la salida de AXEDI del equipo La verdad es que bueno ya se sabía que se iba a ir, de hecho es una noticia del 28 de agosto Pero ayer CruySports lo hizo oficial Aunque jugará sus últimos partidos en la SuperDome de Colombia, vale Va a sustituir a Klaus porque durante esas fechas se va a casar Así que enhorabuena al bueno de Klaus, el argentino que va a oficializar su boda Y también pues a AXEDI que va a jugar los últimos partidos con CruySports También hace dos días se anunció de manera oficial la marcha de Shai y de Tacolilla Por parte del equipo de Leviathan, ya sabéis que estos dos jugadores pues ya estaba claro que se iban a ir Tacolilla lo puso hace bastante tiempo y lo de Shai pues ya se sabe que va a firmar por el equipo de CruySports Pero ayer ya se hizo de forma oficial, bueno digo ayer de hace unos días Así que bueno, gracias a Shai y a Tacolilla por lo que han dado al equipo de Leviathan Ya sabéis que ahora lo que se viene en Leviathan pues es aspas, es tex y es una cosa increíble Y eso es un poquito todo lo que hay de momento confirmado en la región de Américas Hay rumores del roster de Furia, de Made in Brasil y demás Pero bueno, de momento no voy a comentar nada Nos vamos para la región de EMEA donde tenemos a dos equipos que ya prácticamente han confirmado su roster Uno de ellos, por supuesto, es Team Eredix Y antes de nada tenemos que dar la noticia mala del vídeo Y es que ya sabéis que Mixwell se ha retirado Todavía no he hecho ningún vídeo especial de Mixwell, tranquilos que lo habrá De momento mañana vamos a tener directo de Valorant histórico, vale, jueves por la noche Valorant histórico Con el primer torneo que consiguió ganar Mixwell en Valorant Ya os lo adelanto por si queréis ir a verlo Pero sí, ya sabéis que Mixwell, ya sabéis que padre, tras muchos años compitiendo Se retira del Valorant y ahora pues va a ser creador de contenido Así que no le veremos compitiendo en la VCT Pero sí que le veremos pues en directos, en watch parties, en todas estas cositas Y como se suele decir, no estéis tristes porque se acabó Sino que estad contentos porque sucedió Y es que Team Eredix ya tiene nuevo roster Como ya sabéis, anunciaron los tres fichajes con ese pedazo de vídeo Que si no habéis visto, os lo recomiendo porque es un vídeo de 10 Es un vídeo muy, muy, muy bueno Y por supuesto, Gut, el niño te la mamas Ya es jugador de Team Eredix de manera oficial El flex del equipo de Fireflux Esports Pues ya fue anunciado con el equipo de Team Eredix Así que por aquí sería el flex Luego también tenemos a el bueno de Mini Buu El hermano de Buu, que ya sabéis que va a ser el duelista del equipo Procedente de KS Esports Que bueno, pues vamos a ver qué tal si da la talla en esta VCT Y luego por supuesto Rienz, el otro turco Que va a ser el iniciador Y la verdad es que el roster tiene una pinta bastante buena Ahí lo estamos viendo con Mini Buu como duelista Que sinceramente creo que es la parte más floja de todo el roster Creo que... no sé si llega a mejorar a Kellogg Para muchos sí, para otros muchos no Pero bueno, veremos a ver qué tal la sinergia con su hermano y demás Luego tendríamos a Gut como flex Ya sabéis que Gut, pues bueno, te juega absolutamente todo La temporada pasada con el equipo de Fireflux jugó un total de 9 personajes Eso es una auténtica locura lo que juega este chaval Te juega Dolista, te juega Iniciador, te juega Centinella Te juega lo que le pongas Así que tengo muchas ganas de ver a Gut Creo que es un fichaje muy muy bueno Y ya sabéis que lo querían muchos equipos de la VCT de Mea Como iniciador vamos a tener a Rienz Que fue el séptimo mejor jugador de toda la VCL turca O sea, Gut fue el sexto Y Rienz fue el séptimo La verdad es que es una auténtica locura Respecto a números de mejores jugadores y demás Así que vamos a verle como iniciador en este equipo Y luego los dos jugadores que ya conocemos Buu, que va a hacer re-roll a controlador Ya sabéis que ha estado jugando como iniciador Como centinela Y finalmente pues va a poder volver a su rol Donde en London United pues daba su máximo Como controlador, como omen, como astra, como viper Así que tengo muchísimas ganas de volver a ver a Buu Desde esta zona de controlador Creo que mejora muchísimo Y creo que va a dar muchas alegrías a Timeretic Y finalmente Benji Fizzy como centinela Ya sabéis que es men Killjoy Que bueno, tendrá que adaptarse un poquito para jugar ese Cypher Y seguramente le veremos también con Chamber Porque ahora está bastante dentro del meta Y ya sabéis que otra cosa no Pero Benji Fizzy, puntería, tiene un rato Y finalmente el head coach que va a ser Neil Cinho Que va a continuar con el equipo de Timeretics Así que este es el roster de los herejes para la VCT 2024 Ya sabéis que debutarán el día 13 de octubre En SMA Qualifier de la Red Bull Home Ground Así que enganitas de ver este nuevo roster Y también tenemos noticias del equipo de Carmín Corp Un equipo que la verdad es que ha hecho las cosas muy, pero que muy bien Parecía ser que le robaban todos los jugadores Que estaba haciendo tryouts, que no sé qué Y finalmente ha montado un roster que hay que verlo Porque, ojito Para empezar, los dos fichajes que se han anunciado esta mañana No de forma oficial, pero sí de manera muy probable El primero de ellos es el duelista portugués Tomasti Un jugador que ya sabéis que estuvo compitiendo con Show en la Liga de Portugal Y que actualmente es agente libre Y parece ser que ya tiene un contrato firmado con Carmín E.Corp Y el segundo es Na Raid Un jugador que es de Estados Unidos Que estuvo jugando en Mad Lions Y que también tiene unos números brutales Pero también es duelista Así que el roster de Carmín E.Corp tendría actualmente tres duelistas Que serían Tomasti Que sería, yo creo, el duelista principal Luego tendríamos un Flex Que es Shin Que es el único que se mantiene de cara al año pasado Tendríamos a Martín Que yo creo que va a ser iniciador Porque se lo ha visto para quedar por ahí con algún iniciador Tendríamos a Na Raid Que lo he puesto como controlador Pero honestamente no tengo ni idea de lo que va a ocurrir Y finalmente Magnum Que va a ser el centinela del equipo Así que bueno, tenemos a tres duelistas Tenemos a Tomasti, tenemos a Na Raid Y tenemos a Martín Estos tres jugadores han sido duelistas En sus antiguos equipos Así que veremos a ver qué tal les va En Carmín E.Corp Y todo esto es una obra de Eng El coach Pues que ya sabéis Que estuvo en Gambit y demás Y que tiene cositas preparadas Y para cerrar este vídeo de noticias La noticia de Rex Regunkion Que ha fichado a Jemkin Un jugador que nos indica brutalidad Y que proviene del equipo de Skars A mí este jugador me tiene loco Es un jugador muy, 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 muy bueno Que tiene un firepower increíble Y que en Skars ya lo demostró El año pasado en la liga de Japón Que era una de las ligas que más me gustaba ver Así que es el nuevo fichaje de Rex Regunkion Confirmado junto con Estrella Y cuidadito con este equipo Que del año pasado a dar bastante pena Este año creo que puede hacer las cosas Muy, pero que muy bien Así que eso es un poquito Todo lo que tenemos del mercado Si me vais a preguntar sobre Koi No hay ningún tipo de referencias Suenan algunos jugadores Pero nada de forma oficial Así que calma Que bueno Veremos a ver lo que va ocurriendo En el momento esto solo son noticias oficiales Y poquito más Así que eso es todo Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Y seguidme por mis redes sociales Que lo tenéis todo en la descripción Nos vemos esta noche en Twitch Y ya está Un besito, un abrazo Nos vemos Y adiós Chao, 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 chao